Bueno, le damos la bienvenida al maestro Ángel Fabián Zapata, él es el director de Sinfayaz, que es la agrupación que viene de la Universidad San Buenaventura de Cali. Muchas gracias, un saludo para toda la gente de la revista cultural del Tolima. Maestro, ¿primer vez que están en Ibagué? Sí, es la primera vez que venimos en representación de la Universidad San Buenaventura de Cali a participar en este encuentro, es verdad que nos sentimos muy complacidos, vamos a tratar de, de hecho ya estamos disfrutando y vamos a dar lo mejor. Maestro, cuéntenos, ¿cuántos músicos integran la agrupación? Bueno, oficialmente lo componen 10, pero en esta oportunidad solo pudimos venir 8, trompeta, saxo, tres percusionistas, guitarra, bajo y vocal. Bueno, maestro, uno de los atractivos del festival es que se traen agrupaciones que combinan ritmos colombianos y latinos con el jazz, ¿cuál es la propuesta que tiene Sinfayaz? Bueno, nosotros nos hemos abierto un poquitico ya y estamos dentro de esa tónica emitiendo un poquitico lo del pacífico, lo de nuestra tierra, o sea va a haber algo de latin jazz y hay algo de música del pacífico de nuestra región. Maestro, cuéntenos cómo ha sido el proceso de Sinfayaz y cómo logran vincularse a Tolillaz 2015. Bueno, el proceso es parte de la convocatoria que hacen las universidades como la San Buenaventura en un bienestar institucional donde dándole cabida a la educación, digámoslo, integral, a esa otra manera de tocarse fuera de formar profesionales y de apuntarle a lo científico, pues entonces se hace convocatoria y se empiezan a apoyar en diferentes géneros, rock, salsa, pop y jazz. Ya para el próximo año tenemos el grupo, vamos a hacer un grupo de música del pacífico, entonces con esa convocatoria se hacen las audiciones, se seleccionan los estudiantes que tienen digamos más talento porque no es una universidad con énfasis en música, sino que tiene otro énfasis, entonces eso es algo muy valioso de los muchachos que tratando de estar en ese campo académico pues están tratando también de hacer música y vaya que de verdad lo están haciendo de la mejor manera y por momentos todos nos ponemos muy nerviosos cuando nos tenemos que subir aquí a la tarima y nos encontramos con grandes músicos que hay acá, con las escuelas de acá que no por nada gratuito es considerada en la capital musical de Colombia, Ibagué. Maestro, ¿cómo llegan a Tolillaz? Bueno, sí, llegamos a Tolillaz por esos vínculos de amistad de Manizales y hacemos el contacto con Carlos Emilio y eso fue así de fácil, por recomendación de compañeros de Manizales de la Universidad de Caldas que ya he tenido oportunidad de tocar con ellos, nos vinculamos, hablábamos un rato, miraron la hoja de vida mía y aquí estamos con los muchachos. Maestro, invité a las personas, a los músicos y a los amantes del jazz a que busquen e indaguen más sobre Sinfa Jazz y sobre la Universidad San Buenaventura de Cali. Claro que sí, bueno, lástima que no se esté a tiempo y no se pueda aprovechar lo que vamos a presentar hoy en el primer día a las 8 de la noche. Está la página de la Universidad San Buenaventura de Cali y ahí podrán encontrar la información del grupo representativo de jazz de esta universidad Sinfa Jazz. Muchas gracias a ti y a todos y desde Cali los queremos, los queremos a todos.